Y después de una cita en el europeo de motocross, Guillem Farrés es nuestro hombre mejor clasificado en la categoría MX125 en el europeo. Pero, ¿quién representa la bandera española? Vamos a conocerles, señoras y señores, el equipo nacional de MX2020. Empezamos por Gerard. Gerard Congo, un piloto actual campeón de España, de 125. Muy valiente, lo vamos a llamar. Creo que es un piloto candidato a hacer grandes cosas en este mundo. Este año, la verdad, que estoy muy motivado para los dos campeonatos, el campeonato de España y el de Europa. Y, bueno, me he perdido las dos primeras carreras de cada campeonato porque tuve una lesión en el codo. Pero, bueno, estoy trabajando fuerte. Hoy me he sentido muy bien encima de la moto. De la lesión estoy bastante bien, estoy trabajando fuerte. Sí que es verdad que eso, me falta un poco de carreras aún para coger ritmo, pero me siento muy bien encima de la moto. Esto de llegar al profesional es difícil. Tienes que trabajar mucho. Creo que hay varios pilotos que pueden llegar. Y, nada, es saber quién sigue el ritmo, quién trabaja fuerte y hasta el final. Mi piloto favorito es Jorge Prado. Después tenemos a David Braceras, que desde bien chico también ha sido rival de Gerard y han tenido un nivel muy parecido. Y es otro piloto que puede estar entre los cinco primeros con una conducción parecida a la de Gerard. Bueno, pues yo con tres años me compraron un quad y mi padre y mi madre lo veían muy peligroso y me compraron a los cuatro años una moto y ya desde ahí no he parado de competir. Me parece una gran oportunidad. No todo el mundo tiene la suerte de salir a correr al europeo y nosotros tres la tenemos. Y la verdad que estoy muy agradecido por la federación por brindarme esta oportunidad. Mi piloto preferido de motocross es King Robson, que corre la más supercross y motocross. Y después tenemos el tercer piloto aquí en Farrés. Es una conducción un poco diferente. Más suave, completamente diferente a sus compañeros. Pero un nivel muy parecido y creo que este año tenemos un nivel dentro del equipo muy, muy alto. Este año mis objetivos en el campeonato de España serían ganarlo. Intentar ganar, que el año pasado estuve muy cerca, pero al final no puedo ser. Y también en el europeo hacer el mejor papel posible, intentando estar siempre entre los cinco primeros. A Oriol Olive para mí es un muy gran piloto y espero que llegue muy lejos. Me gusta mucho su estilo y creo que va a ser muy bueno. En Inglaterra llegamos con una expectativa bastante alta, pero un desastre de lluvia, de tormenta. El circuito se puso muy feo y en nuestro caso no nos salió como esperábamos. Y estamos deseando que sea la segunda carrera para demostrar el potencial. Inglaterra.